Bueno, lo que me pareció el inicio, la apertura de decisiones ordinarias inaugurada recientemente por el Intendente José Presensotti bueno, comparto todos los puntos que el Intendente ha detallado en su discurso que no es más que la gestión que nosotros hemos acompañado y también ayudado a poder llevar adelante como por ejemplo las obras del Hospital Pedro Suchón también las obras que se llevan adelante en materia de alimentación e inversiones tanto en el área de salud como en el área de educación y bueno, tantas otras que ya después, una vez que se publique el comunicado del Intendente la comunidad se va a enterar al respecto creo que me cabe inmediatamente detallar el bochornoso episodio que pasamos al final de la sesión porque quienes son funcionarios que nos han representado en un momento tanto en las elecciones del 2015 como en el 2017 y 2019 son los mismos que en un momento pregunaron la austeridad eficacia en el Consejo en su labor como concejal y si ahora apenas dos años de gestión han tomado totalmente una postura muy diferente y realmente se han querido enriquecer liste y llenamente con fondos públicos de todos los sancarlinos eso es lo que quiero detallar en primer lugar y en segundo lugar, bueno, queda a Ministerio de la Comunidad el juzgamiento de cada uno de ellos gracias